...está el río Pumbal. El río Pumbal se forma un volumen. Por el alfano de Puebla, los subterráneos de Tocolamba, de Laguna Blanca y también de Tocoparaca. Entonces, llega abajo con cierto volumen, y llega hasta el palmar con río de la cóltera, está el río Pumbal. El río Pumbal se forma un volumen. Por el alfano de Puebla, los subterráneos de Tocolamba, de Laguna Blanca y también de Tocoparaca. Entonces, al llegar al río Llamacocha, ese sitio se llama Contradera, me han dicho, ¿no? Sí, Contradera. Ahí puede ser que se acumule material. Al acumularse material ahí, material sólido, va a represar a la acumulación del río Llamacocha. No se sabe qué longitud se va a querer, pero no es lo mayor todavía. En cualquier momento se rompe, se invalce, y eso va a inundar con chupos, y no solamente con chupos, sino va a seguir aguas abajo. A mi opinión técnica, desde el punto de vista hidrológico y hidráulico, es que debe ir en el sitio que ha elegido, ¿no? Por Paraca, ¿no? Teniendo en cuenta que el diseño de las presas están considerando todos los parámetros técnicos necesarios para que eso no falle por desplazamiento, asentamientos, ni por sí. Para manifestarle que no estamos definitivamente en contra de la minería, sino la minería, queremos una minería responsable. Y dentro de esa responsabilidad tenemos la ubicación de los relaves. Yo desde niño he trotado esa quebrada de Colparaca, Tordobamba, Cumbal, y he visto la pendiente. Tal es así que hay un peligro eminente de un colapso de esa relavera. No así, en el otro lado, Chutucocha, que prácticamente es un riesgo cero para con chupos y tanto como para los vecinos, porque todos los relaves serían asentados o petrificados, como dice el ingeniero Lebrano. Esa es mi opinión. Realmente repito que no estoy en contra de la minería, muy contrario, por una minería responsable. Y la responsabilidad empieza de la ubicación de los relaves y conversar francamente con toda la población y hacer caso a los profesionales quizá que tienen experiencia en esto. Muchas gracias. Yo les sugiero que vean bien esto. Es bien interesante, porque solamente podemos hablar de lo que dice en este libro. Lo demás son especulaciones. Aquí hay observaciones de a mí, como profano, me parecen pertinentes. Una de ellas es el Tajo Magistral, que va a tener un kilómetro seiscientos metros de largo, por un kilómetro de ancho y doscientos ochenta metros de altitud. El proyecto de la minería Milpo es instalar el depósito de los relaves en la quebrada Colparacra. Pero eso sería un riesgo alto y permanente sobre el pueblo de Cochumbo. Porque las condiciones geológicas de esa quebrada y las condiciones geográficas también son muy altresas para instalar ahí una presa de relaves. Puede colapsar la presa de relaves por sismos de seis grados o mal de magnitud o con lluvias torrenciales o por otros factores, con situaciones de aguas subterráneas. Puede ser también por otras cosas simples, pero puede colapsar la presa de relaves. Y al colapsar la presa de relaves, causaría un gigantesco aluvión de más de doscientos ochenta millones de toneladas de materiales que se deslizaría o la quebrada Cumbal luego ya al río Llamascocha y llegarían a Conchumbo, a la población de Conchumbo en pocos minutos, arrasándolas completamente. Y se prolongaría agua más abajo por el volumen de agua y de monte. ¿Cuál sería su propuesta, ingeniero? Hacer la presa de relaves en la parte alta de la quebrada sube tu coche, que es el espacio más amplio donde el dique del monte que se pondría sería de poca altura, tal vez cuarenta o cincuenta metros, no más. Y eso favorecería a la seguridad de esa presa. O sea, en resumen, no habría peligro ni para Conchumbo ni para Mayas. Las aguas residuales del relave serían tratadas y cedidas en parte a Mayas y en otra parte regresar a la planta de tratamiento en el Cerro Amaro.